Su relación genera polémica por los 3 años que están atravesando No, Cristian nunca me va a abandonar, o sea, siempre estamos ahí ¿Tú crees que Magali Medina se creyó lo de que Pamela Franco salió a declarar nada más en calientito? No Han jugado como que estaba, terminaba, como que podía estar pasando algo ¡Qué fuerte! Hoy por hoy que las relaciones están a la vuelta de la esquina O mejor dicho, las terminaciones de relaciones están a la vuelta de la esquina ¡No! Hasta que por fin, después de varias lunas, volvemos a ver a Pamela Franco Esta vez ella da la cara Pamela Franco salió a decir de que obviamente confirmó ciertas cositas De que su esposo no la habría abandonado o que no habría problemas con él, etc, etc Pero nada más, ¿a quién le creemos? Tras borrar todo registro de sus redes sociales Si ya sabemos todo de que hoy por hoy las relaciones están como que monetizando Por cada cosa que pasa entre ellos Nosotros quisimos saber la verdad de la boca de la propia cumbiandera He borrado todo Pero todo está mi, está toda mi familia Pero bueno, salió a decir cosas como que No, eso lo está manejando la empresa en mi manager Mi esposo fue antes mi manager Pero obviamente, ahorita pasó eso por el tema Por las eliminaciones de publicaciones o fotos que hubo Y alarmó a un centenar de suscriptores de ella Ella también usa esta estrategia para relanzarse musicalmente Y claro, al parecer a la opinión pública O en este caso a la opinión de Rodri Rodri Y bueno, ya estaría Pamela Franco aprendiendo a monetizar Porque las, como les digo Nunca me va a abandonar Pero no sean tan mal pensados Las relaciones, o en este caso las terminaciones de relaciones O cosas por el estilo Están a la vuelta de la esquina Para poder monetizar y llamar la atención de los periodistas Para que sí ocurra lo inesperado Aunque aún hay gente que les tiene fe Lo que da a entender es que a nadie O en este caso no se le está creyendo nada A todas las parejas de que estaban pasando algo en sus relaciones Yo creo también que Pamela ya aprendió A facturar bien, a jugar con esto A la ambivalencia, ¿no? Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias